Lo que tenía era un rancho, una casa de palo, y más cobijada, más deteriorada. Y no podía dormir, tenía miedo. Este es un sueño. Mejor de ahí, yo no lo he necesitado. Me siento bien, me siento feliz. A Dios, pero ¿y cómo no iba a Capirotti a ayudar? Sí, él fue el primerito que se presentó. Pero una maravilla está él, pues. Y qué sé yo. Me gusta la silla, me gusta la mesa. El baño está muy bonito, muy cómodo y muy lindo. No hay que utilizar leña. Se va a cocinar cómodo. Una casita bella, porque yo no pensaba de que iba a vivir en esta casa. Yo pensaba que era relajante. Y vea, esa felicidad que me vino, que me traían a mí. Se llama Jompeame. Gracias por mi casita. Tengo luz, tengo luz, tengo luz. La energía con el sol. Esos eran los pañales de la luz. Gracias a todos. A todos los que ayudó a cambiar mi vida. ¡Jompeame! ¡Los amo! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Jajajajaja! ¡Chao! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!